Música Orden de la nueva gestión, como siempre, se nos mandó que no entrara, Miledi Núñez tiene los documentos de nosotros, lo secuestró, dijo que antes del viernes yo iba a estar mudado ahí y nosotros vinimos, el que está vacío, lo limpiamos, estaba abierto, lo limpiamos, mudamos todo y de repente llegaron esta gente ahora. ¿Tú te metiste sin ninguna orden? No, sí, no, tenemos orden, tenemos orden y es de ocupar lo que estuvieran vacío. ¿Están detenidos? Sí, creo, sí, me llevan detenido aunque yo vaya a mi casa, pero me llevan detenido. Música Música